5 misterios de la guerra de vietnam porque ustedes han respondido de una manera muy positiva a esta serie hoy les traigo 5 misterios más pero en esta ocasión vamos a hablar de la guerra de vietnam no se te olvide de dejarme un like y si no te has suscrito al canal estás a un solo clic de hacerlo publico contenido dos veces por semana ahora a lo que venimos la mujer pájaro de danana en agosto de 1969 errol morrison y sus camaradas están de guardia están esforzando todos los sentidos para vigilar al enemigo todo estuvo tranquilo hasta alrededor de la 1 y 30 de la mañana fue entonces cuando los hombres de la primera división de infantería de la marina de los eeuu vieron una extraña forma en la noche la forma era una figura gigante femenina con alas de murciélago pero luego se acercó los marines pudieron ver que tenía el cuerpo de una mujer desnuda excepto que era totalmente negro emitió un brillo extraño a medida que se acercaba a los hombres morrison dijo que estaba tan solo unos 5 metros de distancia de ellos antes de volar y alejarse morrison luego habló con algunos lugareños sobre el evento le contaron sobre las leyendas de estas criaturas y cómo suelen llevarse a la gente para darse un festín es comprensible que morrison no estuviera dispuesto a hablar sobre este evento hasta años después con informes de criaturas similares procedientes de todo el mundo existe la posibilidad de una nueva especie después de todo porque un grupo de marines curtidos por la batalla mentiría sobre tal cosa número 4 los marines del incidente de mayagüez entre el 12 y el 15 de mayo de 1975 tuvo lugar la última batalla oficial de la guerra de vietnam en él un buque mercante estadounidense el ss mayagüez fue capturado por las fuerzas de camera rogue las vidas que se perdieron aquí fueron las últimas escritas en el monumento a los veteranos de vietnam después de que los gemeres rojos se apoderaran del buque mercante se realizó un contraataque los marines estadounidenses lograron recuperar el barco creían que la tripulación estaba detenida en la isla de cotang lo que provocó una invasión a dicho lugar las fuerzas estadounidenses enfrentaron más resistencia de la que pensaron y tuvieron que ser evacuadas los reinos fueron liberados poco después del ataque del lado estadounidense 15 hombres murieron en acción muchos cuerpos tuvieron que dejarse en la isla durante el retiro lo peor de todo es que en la confusión quedaron algunos hombres un equipo de ametralladoras enviado para defender el flanco derecho se perdió con el fin de retirarse posteriormente hubo contacto con los hombres sin embargo no había ninguna forma lógica de escapar después de esto no se supo nada del grupo de ametralladoras las fuerzas estadounidenses los buscaron e incluso enviaron comunicaciones al enemigo pero fue en vano fueron marcados como desaparecidos en acción y finalmente terminaron siendo asesinados el 21 de julio de 1976 hubo muchos informes diferentes de lo que sucedió a los hombres los informes de testigos presenciales dijeron que fueron ejecutados sin embargo los cuerpos nunca fueron recuperados se han encontrado fragmentos de hueso pero la prueba no fue concluyente debido al pequeño tamaño de los fragmentos es posible que nunca sepamos lo que realmente le sucedió a estos hombres número 3 varón 52 el 5 de febrero de 1973 un avión es derribado sobre laos en las primeras horas de la mañana esto sucede apenas una semana después de que el acuerdo de paz de parís puso fin oficialmente a la participación de eeuu en la guerra de vietnam el avión era el ese 17 de la fuerza aérea de los eeuu y llevaba ocho tripulantes los cuerpos de cuatro fueron sacados de los escombros otros cuatro desaparecieron misteriosamente aunque la guerra terminó oficialmente para los eeuu este avión fue enviado como una misión de detección para monitorear el rastro de ho chi min este avión pertenecía al escuadrón 361 de guerra electrónica táctica y contaba con especialistas de ese escuadrón despegó de la base de la fuerza aérea real tailandesa de ubon y fue alcanzado por fuego antiaéreo cayendo en la provincia de salabán en laos la familia de los aviadores desaparecidos se encontraron que hay evidencia de que se salvaron y sobrevivieron sus asientos también estaban desabrochados y no se encontraban restos cerca un puesto de escucha estadounidense también interceptó un mensaje a las ocho de la mañana del mismo día sobre la captura de cuatro aviadores eeuu al principio desestimó estas afirmaciones diciendo que los hombres murieron en acción hay muchas afirmaciones de que los hombres podrían haber sido capturados y llevados de regreso a la unión soviética técnicos como estos habrían sido una valiosa fuente de información este caso todavía se investiga hasta el día de hoy número 2 vuelo 739 de flying tiger line la fecha es el 16 de marzo de 1962 un avión que transportaba 93 soldados estadounidenses y tres vietnamitas del sur de california saigón desaparece este evento conduce a una de las búsquedas más grandes del pacífico el avión en cuestión era un lockheed el 10 49 super constellation propyliner después de repostar en la base de la fuerza aérea anderson en guam el vuelo debía llegar a las filipinas pero nunca se volvió a ver en el transcurso de ocho días se registraron más de 320 mil kilómetros cuadrados llegaron muchos informes diferentes de avistamientos el más convincente de ellos fue el de un petrolero civil informando que el avión sufrió una explosión en vuelo con base en el informe del petrolero la junta de aeronáutica civil decidió que esta fue la causa de la desaparición aunque nunca encontraron restos o escombros después del evento hubo teorías diferentes sobre la desaparición del vuelo uno de los más probables fue el sabotaje otro avión de exactamente la misma marca se perdió unos dos días antes aparentemente transportando carga militar secreta además de esto otro vuelo de la misma compañía fue destruido en circunstancias similares el mismo día varios otros relatos de testigos presenciales hacen que estas afirmaciones tengan algo de verdad pero la ubicación del avión es un misterio hasta el día de hoy número 1 la muerte del cabo robert daniel corvo la muerte del cabo de marina robert daniel corvo es un misterio que existe hasta el día de hoy en uno de sus viajes a casa para ver a su madre había estado sufriendo múltiples eventos de violencia e ira esto culminó con un diputado que lo envió al hospital naval de filadelfia para recibir tratamiento se registró el 17 de octubre de 1968 para recibir atención psiquiátrica hoy reconoceríamos esto como estrés postraumático el 18 de noviembre de 1968 se confirmó que robert estaba desaparecido cuando no se presentó a la reunión matutina una semana después su estatus fue actualizado a ausente sin permiso oficial fue visto como un desertor a los ojos del ejército durante los siguientes 40 años hasta que una prueba de adn demostraría su inocencia el mismo día que robert desapareció a 64 kilómetros de distancia se encontró un cuerpo el policía estatal bryant mcdevitt mientras patrullaba notó lo que parecía una forma humana contra una cerca era el cuerpo de un hombre con una puñalada tenía una chaqueta azul marino y algunos tatuajes uno de los cuales era de los marines desafortunadamente aparte de algunas cicatrices no hubo otras marcas de identificación entonces fue enterrado como un yondal o sea alguien cualquiera las pruebas de adn modernas revelaron que se trataba de corvo este veterano condecorado pasó de ausente sin permiso oficial a víctima de asesinato de la noche a la mañana la investigación aún está en curso sobre quién mató a robert quizá nunca lo sabremos estos fueron sólo cinco misterios de la guerra de vietnam si te gustó el vídeo ayúdame con un like y compártelo si quieres salir en el próximo puedes enviarme tu foto a mi página de facebook pablo con sae como siempre buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que estés